¿Cuál fue el primer campeonato de Pumas? Tuvimos una gran afición, donde había un gran apoyo, pero que estaba creciendo a lo que es ahora. Ver ese tipo de apoyo que existe ahora. Creo que los jugadores que están representando a nuestra máxima casa de estudios deben de ser conscientes de ese gran apoyo, de esa gran afición que es incondicional, que se traslada a todos los rincones de nuestro país para estar presente y crear su impacto en el partido.